En efecto compañero me encuentro con el señor Ricardo Elenkov, quien es candidato del Partido Liberal al Congreso Nacional en Colón. ¿Por qué nuevamente Ricardo deberían de votar los coloneños, confiarle ese voto este 28 de noviembre? Porque hemos levantado la voz por Colón en el Congreso Nacional de la República. Porque hemos presentado más de 20 proyectos de ley en el Congreso Nacional de la República. Porque logramos presentar alrededor de unas 12 mociones, de las cuales algunas fueron aprobadas. Y que hoy personas como el profesor Elmerindo Cantarero, una pensión vitalicia, como un dirigente del deporte, puede gozar de este beneficio. Como el profesor Rafael Paciencia Núñez, porque hemos estado en contra de temas como las sedes, porque hemos estado en contra de temas como las reformas al nuevo Código Penal, porque hemos estado en contra de la salida de la Masi, porque votamos en contra de la elección de la Fiscalía, porque no era el trámite correcto que se debía hacer, porque hemos estado del lado del pueblo. Y es por eso que yo le quiero decir a todos los coloneños, Ricardo Elenkov en la casilla 33 representa continuar con el cambio positivo de Colón, porque podemos trabajar en equipo, podemos sentarnos con los diferentes diputados que salgan electos para trabajar en equipo por Colón, poniéndonos la camisa de Colón, y quitándonos la camisa de los partidos políticos que nos elijan. Y porque creemos, ¿verdad?, que hemos logrado proyectos importantes en el departamento, como es la reconstrucción en casi un 80% del Estado de Francisco Martínez Durón. Hemos conseguido y hemos gestionado con el gobierno el apoyo en diferentes temas de infraestructura. En la pandemia, en el ETA y en el IOTA estuvimos presentes de la mano de la gente más humilde, y porque tenemos un plan para cambiar Colón. Yo quiero invitar al pueblo hondureño a votar con Yanni Rosenthal, porque Yanni Rosenthal representa una alternativa. El IBU es algo espectacular que le va a llegar a cada ciudadano hondureño mayor de 18 años, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de trámites, más que presentar su tarjeta de identidad a cada uno de sus teléfonos fijos donde se pueden hacer transferencias electrónicas. Y porque Yanni lo que ofrece para el pueblo hondureño es trabajo, lo que ofrece para el pueblo hondureño es transformación, nuevas oportunidades para todos, nuevas oportunidades para los jóvenes con empleos dignos, bien pagados, y porque le ofrece a Honduras paz, lo que le ofrece a Honduras es esperanza. Ni la izquierda extrema, ni la derecha extrema representan para Honduras, porque mira, David Chávez lo dijo, ¿verdad? Podemos incendiar la capital, y los de Libre dicen, si gana Papi, le vamos a prender el juego al país, y Yanni dice, hey, sentémonos, porque Yanni está en el centro, porque nosotros como liberales estamos en el centro, ni en la extrema derecha, ni en la extrema izquierda, y por eso yo le digo al pueblo hondureño, ¿qué queremos? Por un lado uno ofrece incendiarlo, y por otro lado, otro ofrece también confrontación y pleito, cuando Honduras demanda esperanza, paz, amor, yo quiero invitar al pueblo cristiano, a que seamos sabios, el 28 de noviembre saquemos a votar por un hombre que ha presentado una propuesta clara, en varios temas como educación, salud, ¿verdad? para revisar un montón de temas legislativos, judiciales, y sobre todo ofrece trabajo, porque ha sido una familia de trabajo, que siempre soñaron con una Honduras próspera, y hoy Yanni, en nombre de la memoria de su padre y de su familia, está listo para hacerlo. Hondureños, el 28 de noviembre, elija, elija, si usted quiere paz en el país, Yanni Rosenthal es la alternativa. Apóyennos en Colón contra nuestros 10 alcaldes, votando en la bandera del Partido Liberal, busque la bandera del Partido Liberal, y busque los alcaldes liberales, y apóyennos en la casilla 33, para que el precio se quede en el Congreso, con Real Sociedad hemos hecho grandes cosas por Colón, y seguiremos expulsando el apoyo al fútbol y al deporte, vamos a regionalizar Real Sociedad, haremos el estadio de Zabá, terminaremos el estadio de Zonaera, Trujillo Bonito, para que Real Sociedad pueda jugar, hacer fútbol y dinamizar la economía del departamento de Colón. Por eso hay muchas cosas más, porque tenemos un compromiso con el agro, con los campesinos, con las madres solteras, con los señores de la tercera edad, pero sobre todo con los jóvenes, les pedimos el apoyo este 28 de noviembre, para que sigamos representando dignamente en el Congreso Nacional, levantando la voz por Honduras, y levantando la voz por Colón. Muchas gracias al señor Ricardo Lenkov, con este contacto desde Colón, vuelvo a estudios principales, informó Azay Rodríguez.